Bien, después de este diagrama viene uno más completo, más detallado, así. ¿Qué pasa después de que Jung vea su alma? El alma viene como una paloma y se aparece una mujer, se llama Salomé. Después todo ese material lo pueden leer con calma. ¿Quién era Salomé? Él usa figuras míticas, ¿sí? ¿Quién le cortó la cabeza a San Juan? Ah, Salomé, la hija de Herodes. El que le corta la cabeza a Juan del Bautista. Y miren qué alma tenía el Señor de Jung. La carga que tenía esa mujer, que esa mujer simbolizaba a Salomé su alma. El alma de Jung estaba cargadita. Tenía un eroticismo muy canico. Pero también tenía poder, una alma fuerte. Se le aparece y él se siente incómodo. No puede ser que mi alma sea así. Ojo, estamos hablando de imágenes simbólicas. ¿Qué puede ser Salomé? Le cortó la cabeza a Juan del Bautista por gusto o por deseo de por capricho. No sé si se fija. Y todavía le lleva la cabeza, ¿no? Se la pone a su padre, no sé si. Una bandeja, no. Una cosa así, más o menos. Todo eso tiene un significado simbólico. Y Salomé lo representa. ¿Sí? ¿Te comprenden? Entonces, pero Salomé quiere poseerlo. Que lo quiere. Pues sí, el alma. Pero él se siente, ¿qué? Arrorizado que Salomé sea... y él quiere escapar de la situación. Entonces, es llevado al desierto. ¿Qué es el desierto de Jung? ¿Qué significa el desierto? Su sí mismo. Su parte profunda era un desierto. Su parte interior estaba... era un desierto totalmente árido. ¿Qué quiere decir? Que por un lado la persona tenía éxito y poder, pero la parte del alma estaba, ¿qué? Perdida. Todo estaba seco, muerto. Por fuera era el personaje exitoso, famoso, con poder y dinero y todo, y por dentro estaba seco, sin vida, muerto. ¿Cuánto nosotros no tendremos la situación de desierto? Obvio, como no queremos entrarle a conocernos, pues nadie sabe cómo somos. ¿Sí? Que a veces nos da miedo entrarle a la profundidad. O no tienen por ahí a veces miedo de ver cosas que no les va a agradar. Este padre se atrevió por la experiencia que existe. Y es un gran personaje, pero tomaba cosas de la literatura clásica y las rebautizaba con su nombre, o sea, su ego era fuerte. La ruptura con Freud, los que lo aman mucho porque tienen muchos, muchos fans, le echan toda la culpa a Freud, pero en realidad también él tiene lo supo. Esa era la ruptura. Le hacen un viaje maravilloso los dos a universidades americanas, a principios del siglo XXI, que es fantástico, le hacen una discusión de la psicanálisis de una manera espectacular. Entonces, hay momentos buenos, pero su ego está muy cargado. Su ego ha vivido de primera vez la mujer ultra rica cuando se casa, los mucos con los que vive. Cuando van de Europa a Estados Unidos, él va en primera clase y Freud va en tercero. O sea, es una locura el éxito que rodea. Por eso aparecen estos símbolos. Entonces, ¿quién puede pensar que alguien que nos parece exitoso o brillante, por dentro esté muerto? O casi árido, todo vacío, sin vida. Parece que las imágenes nos engañan, ¿o no? Y no sabemos lo que hay en el alma. Por eso no nos vayamos con esas imágenes que lamentablemente nos vamos con ellas, ¿no? Porque tienen poder y posición, pero por dentro están vacíos. Entonces, aquí Yu se desnuda, hay que reconocerlo, se desnudó, y dice mí eso, me sentí el peor hombre de la Tierra. Pero todavía no me faltaba más. Bueno, lo voy a dejar como en las comedias mexicanas y venezolanas. Lo voy a parar porque es la hora que se dice en horario. Ya pasamos, pasamos 15 minutos. Y saco una consulta, ¿qué tiene que ver los esenios con los gnósticos? Ah, hay de buena pregunta. Los esenios están considerados de acuerdo a Blavatsky a gnósticos pre-cristianos. Los esenios, los terapeutas o curadores de Egipto, los naacenos, son grupos previos al cristianismo que están incluidos en el gnosticismo. Con mucho desarrollo, muchísimo. Sí, muchísimo, ¿no? Y en el libro este de... Sí, en el libro este de los evangelios perdidos de... De Julia. Bueno, Julia los cita en párrafo, por ejemplo, viene Piste y Sofía, la historia de cómo se explica, cómo ocurrió, qué significa lo de Piste y Sofía. Piste y Sofía muriéndose y encarnando todos los procesos que ya vimos alguna vez en un taller. Todo como el mito de Demeter y Core y Perséfone. Entonces la caída de Core, sacoestrada por Hades, se convierte en Perséfone. La caída del alma en la encarnación. Entonces estos conceptos nos dan una visión... Ah, y te haría el sirio. Sí, era sirio. Vale la pena que lo consigan. ¿Sí? Y un gnóstico y los siete sermones a los muertos, ¿eh? Este es otro. Ah, ese es otro. Otro. Que es la traducción del último, parte del libro de Tojo. Los siete sermones a los muertos es... Qué lindo. También es de Stefan Huller. Ese tipo es bueno. Es muy bueno ese cuate. Y traduce muy claro para personas no metidas en la temática yunguiana porque tiene su código, sus códigos, el yung. ¿Sí? Sí, lo admiramos un montón. Yo en la vez que estábamos con Liderman, estamos hablando de decir, no, yo toco café con él todos los días, quién sabe dónde. Es un súper cuate. Es un muy mayor, pero tiene conocimiento. Y lo transmite. Lo transmite. Yo se lo recomiendo. ¿Sí? Pero sobre todo para empezar con el primero, el yungnóstico. Y ahí él explica mucho del libro rojo y también habla de los siete sermones de los muertos. ¿Sí? Que es la última parte del libro rojo. Ah, yo creo que no sé. Está. Y está el PDF también. Ah, sí. Ah, pues mira. Ya lo tienen ahí. Lo que yo sabía del libro rojo es que están todos los arquetipos de la mente universal. De acuerdo. Y parte de la mente de Jung. Sí, de acuerdo. Mira, por ejemplo, esto es una foto de una de las hojas del libro de Jung. ¿Te fijas el mandala? Sí. La cruz. Sí. Este símbolo es básico, dice él, en el desarrollo de un individuo. Aparece, en él aparece así y él lo adorna y lo pinta. Yo lo tuve originalmente, recién entré a la sociedad. ¿Cuándo no? Ya habían pasado algunos años. No más que en mi caso era nomás una línea que cruzaba el círculo y aparecía en uno de los cuadrantes, que eran cuatro cuadrantes, son cuatro, si fijas, aparecía un número. Y en otro, en el segundo o cuarto, no recuerdo, una corona y algo que decía. Eso lo tuve en un sueño. Entonces, Jung dije, ay, carajo, es lo mismo que él tenía en el libro rojo, cuando yo me metí al libro rojo. Eso es como, el círculo significa la conciencia, el símbolo de la conciencia interior. Y en la parte interior del cuadrante, tiene que ver mucho con nuestra estructura, no solamente individual, sino también animal. Se parece al mandala, ¿se acuerdan? El mandala de los tibetanos, ¿se acuerdan? La rueda de la vida. No sé si aquí tengo material del tíbet. En el premio también está el símbolo, ¿no? También, si se fijan. Entonces, por alguna razón, este símbolo se repite mucho. En mucha gente. Cuando ensueño, ¿sí? Y esta es una hoja original de un libro así de grande. Pergamino y escrito al estilo de la Edad Media. Él escribió con pluma... Como incunable. Como incunable, ¿sí? Muy interesante, ¿eh? Entonces, ahí dice... Por eso dice que, dice, verdad, don Nante, el libro no abuse ciertamente, es un libro inclasificable. No se le puede clasificar. No es un libro de psicología. Tampoco, pues, un libro de profecías, porque tampoco es eso. Yo creo que va muy relacionado con el proceso que Jung pasa a través de toda esa crisis que vive y como él sale de ahí fortalecido como renacido. No sé si podamos pescarlo así. Ahorita vamos a hacer un pequeño bosquejo. Dice, así es como se presenta. Como la voz del espíritu de la profundidad, contrapuesto al espíritu del tiempo, regido por la utilidad, el valor y la justificación. El libro rojo, al igual que el espíritu de la profundidad, habla desde y hacia lo desconocido. No habla a la personalidad, que es la parte conocida. Habla a lo desconocido de nosotros. El espíritu de la profundidad irrumpe, arrancándonos de aquello que consideramos como razonable, sensato, en definitiva aceptado como sentido. ¿Esto lo captan? Todo lo que tiene para ustedes sentido, o que puede ser considerado como sentido, esta parte de nosotros, cuando llega el momento, nos arranca de esa situación. Porque normalmente cuando el alma habla, nos deja sin sentido. Esa es su función. Sin sentido. Sí, el sentido de la personalidad. Cuando nos tocan, perdemos, y no, ¿para qué? ¿Para qué trabajo? ¿Qué caso tiene esto? ¿Qué caso tiene...? Como que de repente se nos cae todo, y dices, ¿ahora qué? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Para qué estoy acá? Y uno se empieza a las preguntas, ¿qué objeto tiene que haber venido? En algunos casos es tan depresiva la situación, que hay peligros, ¿no? Por el suicidio. Llega a ser tan fuerte en algunos casos, ¿eh? Fíjense que yo la pasé un poco así, entre los 24 y 26, porque no sabía para dónde ir. Era una especie de soledad profunda, y no entendía yo, ¿ah, qué pasa? Ya sé todo lo que te han dicho, ya tengo dinero, ya tengo esto, ya tengo el otro, ya tengo... ¿Y sigo igual? ¿Perdón? Y nos lleva a lo opuesto, al contrasentido. Este movimiento hacia lo otro, hacia lo inconsciente, sólo puede redundar en un crecimiento de la personalidad total, si no se desconoce el punto de partida, se integra el sentido. O sea, este desmoronarnos, este rendirnos, este vaciarnos, nos va a llevar aparentemente al caos, como dice la personalidad, pero nos va a llevar a un nuevo ciclo, a una nueva etapa de nuestra vida. A veces producido todo por un accidente. Donde la personalidad ahora está al servicio de la... Sí, de la parte superior. Y no a la inversa. Y no a la inversa. Ahora ustedes redirigen su interés hacia lo superior. Se plantan hacia lo que realmente es verdadero en nosotros, a lo que somos nosotros. Porque este traje simplemente es un medio para que la parte superior se manifieste en este plano. Entonces, en ese momento, la crisis lo que hace es decirle a la persona, ya está suficiente tiempo habiendo controlado, ahora ya perdiste el control. Es lo que hace la crisis. Ya ves son crisis muy fuertes. ¿No? La gente pierde mucho. O sea, todo aquello que le da con solidez, que le da sentido a la personalidad, que le da seguridad, le da duro a la crisis. ¿Para qué? Para que la personalidad se tambalee y en ese momento pueda entrar esa parte de nosotros que está normalmente vedada porque la personalidad controla. y por supuesto como Herodes no va a querer que nazca el niño, no, el nuevo niño. No va a querer que el contrasentido nunca nazca. ¿Por qué? Porque es el fin de la personalidad como control. Esto lo comprendemos todos. Hay un esquema para entender esto, es un esquema de equilibrio base cero. El ser humano empieza con demasiado dedicado a la personalidad. Pongan ustedes 90-10 y esto va caminando a la mitad de la vida con la crisis esta de la mitad de la vida puede estar en los 50's pero se puede rezagar, se atora, que es lo que habíamos visto en la mañana. Y al atorarse este tipo ya debería ir en otro tipo de proporción y no está y ese diferencial provoca la crisis. La crisis se provoca para que pueda alcanzar el estatus en el que debería estar y que no ha llegado por efecto de las restricciones de la propia personalidad. Esa es una manera de verlo. Entonces, la crisis acelera, expedita el proceso para que vuelva otra vez a tener una oportunidad del sujeto de alcanzar el espacio de todo el terreno que ha perdido. Y a veces funciona pero a veces no. A veces no porque nosotros lo bloqueamos. Ustedes pueden tener una crisis importante pero les da tanto miedo y tanta inseguridad que tratan de qué? De bloquear. O sea, borran de medicamentos para... porque asumen que tienen un problema psiquiátrico. Van a ver a un psiquiatra ya saben lo que hace. Les da un chiplanazo para que queden ustedes así como... Y se acabó el ciclo. Se pasa su periodo. Hay un ciclo de oportunidad cuando está el trapezo ahí lo bailoteando. Acabado el ciclo pues ya se quita el medicamento y la persona se quita. Es algo que tenía. Entonces, es el peligro de temor a las crisis que el ego siempre le tiene miedo porque sabe que le van a afectar siempre. Sea chiquita o sea grandota. Debe comprenderse claramente que aquí sentido alude a aquellos valores y principios vigentes y el contrasentido lo opuesto. Por cierto, si el Dios fue concebido sobre tal como racional, bello, bueno, lo no racional, feo y malo será qué? El renom. Contrasentido. Y el suprasentido será el Dios bueno, malo, bello, feo, su imagen más completa. El sinsentido surge cuando el sujeto se unilateriza ya sea en el sentido o en el contrasentido. Que es quedarse unilateralizado. Que quiero ser buenito, buenito, malito, malito. Ahí es cuando está el peligro. No hay vuelta. Entonces, no, si hay medio. El medio es el camino recomendable. Cuando se unilateriza, se pierde el sentido de unidad y totalidad. Por eso llaman el sinsentido. Claro, el sinsentido. El sinsentido y lo total. Y lo total. Que siempre debe estar que el futuro es una psicoterapia de optimismo. Tiene que ver la totalidad, la big picture que dicen los americanos. Tiene que verse porque ahí donde está todo y se hace una síntesis mental para no equivocarse con nosotros. Si nos unilateralizamos, como dice Isaac, para un lado, para el otro solamente vemos una parte. Entonces nos perdemos en el mapa. Nos perdemos porque suponemos que la totalidad está hecha de esa parte y no es verdad. La totalidad está hecha no solo de esa parte. Y ahí es donde viene la hermenéutica porque la hermenéutica es muy interesante. Y eso puede explicar lo que decías de que parece un incurable la obra. aparentemente Jung se comporta como hermenéuta y el hermenéuta es una persona que tiene que estar en contexto con su tiempo. Lo pusimos aquí en el manual. Entonces el tiempo, como que Jung dice esto que me está pasando no es de este tiempo, es probablemente del tiempo de mi encarnación anterior en el que probablemente era yo escribano, filósofo o lo que fuera. Por eso genera una totalidad de ese tiempo que son escribir con velas, con tinta, poner una iluminación diferente, a lo mejor en un monasterio cerrado, con una puerta antigua. Esa es la parte hermenéutica para que entonces pueda fluir lo que él está tratando de analizar es de eso. Nadie sabe si eso es correcto o no, pero uno de los interpretadores supone que eso fue muy influido por la hermenéutica y por eso hace este libro y por eso lo escribe. Es una posible razón que es bastante probable que haya sido la investigación. Entonces, hecho de esa manera, tú te sumerges en el sueño de acuerdo al contexto, creando el contexto del sueño porque el sueño siempre ocurre en función de un contexto. Lo que pasa es que tú despiertas ahora y lo pones en tu contexto de hoy, que no es igual que el contexto de donde viene el sueño. Tienes que hacer la reconstrucción del contexto nomás que a John se le pasó. La reconstrucción ya no fue nada más mental, fue física en todo el espacio. Y entonces se fue a los arquetipos porque es todavía un contexto anterior y empezó a jugar. Empezó a hallar cosas que no sabía dónde se estaba metiendo porque tenía una forma, una formación que no permitía que esos conceptos pudieran explicarse. Quiero explicar acá, estamos hablando de la unidad, ¿sí? Ya desde el punto teosófico, el primer logos, o este es el segundo logos, se divide en espíritu y materia, ¿sí? Pero aquí le llama el sentido y contrasentido. No es lo mismo, pero quiero utilizarlo para que ustedes se den cuenta. Ustedes y yo estamos fluctuando normalmente desde ser buenitos, buenitos, que es del lado este, a ser malitos, malitos, ¿o no? Normalmente hemos estado haciendo esto, ¿no? Aquí, después hemos volvido aquí, estamos haciendo este movimiento constante. ¿Como el péndulo? Como el péndulo. La idea es que poco a poco ustedes y yo vayamos haciendo ¿qué? Menos hasta que nos plantemos ¿dónde? Amén. Y convivamos con el sentido y el contrasentido. Convivir no es fácil, porque ustedes tienen que ser capaces de regular las condiciones de lo que nos da sentido y lo que es contra ese sentido, que casi siempre son oscuras, ¿sí? Si a mí el sentido de la vida es este, no, decir la verdad y soy veraz, el contrasentido es de mentiras y ser mentir, ser mentiroso. Entonces, ese fluctuamiento nos debe llegar a decirnos, por ejemplo, cuando dice el Buda, ven que él siempre defendía la verdad. Si usted tiene la verdad y sabe que la verdad va a dañar a alguien, ¿qué debería hacer? Callar. Él no está haciendo aquí, ni acá, está poniéndose en el plan del medio, no puede usted dañar a nadie, a pesar de que se sepa la verdad. Porque si sabe que lo va a dañar, no puede decirle la verdad. Es que ese es el ancla del péndulo, el ancla es no dañar, y eso sí está unilateralizado, pero a partir del ancla se hace todo todo el concepto de vida, toda la idea de la vida, porque el móvil es no dañar, y eso está fijo. ¿Y dónde estaría lo correcto? Lo correcto es no dañar, tú lo escoges, cada quien tiene su propia ancla, cada ser humano tiene su ancla, aunque no lo sepa, tiene su ancla. Su ancla es el punto a partir del cual dibuja todo. Es una parte preconceptual, es el ojo, es la orilla donde te vas a sentar, como decía Einstein, que también tenía este tipo de ideas, es la relatividad, es donde tú te sientes todo va a ser relativo, y a partir de esa relatividad tú construyes tu realidad. Y hemos trabajado y se ha quedado un modelo en relación a esto, porque a través de varias encarnaciones, el buenito, buenito, y malito, y malito, pues supone que va avanzando, y entonces esa no es lo mismo una alma recién encarnada que una alma con varias encarnaciones, en donde ese ser entre el bueno y lo malo ya está, digamos, del lado más del bien que del malo. Y así se va hasta que se llega a la parte superior, a lo largo de un larguísimo proceso. El mismo Bhagavad Gita menciona esa posición, dice Krishna, le dice al Juna, no se trata de ir a un lado ni al otro, sino se trata de estar donde? En lo que te toca. En lo que te toca. En el camino medio. Ahora, lo que te toca a ti no le toca a Dora, ni lo que le toca a Dora le toca a cualquiera de nosotros. Porque si ya lo vas a hacer un ladrón enfermerido, ya lo fuiste, ya lo resolviste, ahora ya estás más para acá. Ese es tu lado más malo ya no es tan malo como el más malo de otros más malos. Entre con ellas, porque si no se puede, se puede degradar. Y también lo justo en cada caso en el interno. Sí, según la situación. Es que el concepto siempre como que inmoviliza. Y esto no es así, esto es como mucho más movible, mucho más complejo. Y sí, el tema de la veracidad y todo eso está supeditado a un bien mayor y el bien mayor es el daño, que es un principio básico del modismo aplicado desde los mosquitos hasta cualquier parte. Muy ligado a la compasión, que lo que hablábamos el otro día. Es una compasión verdadera. Cuando el hombre tiene la habilidad de padecer lo mismo que el compadecer. padecer lo mismo que padecer todo lo que tiene en frente, toda la unidad de vida. Y cuando logra hacer eso, pues ya no lo daña, pues se daña así mismo. Estas diagramas que ven ustedes son copias del libro rojo, ¿sí? Yo saqué. Si ustedes se van a internet y ponen el libro rojo de Jung, les va a sacar un montón de imágenes. Si quieres, te lo regaló el tema. Me lo regaló Bego. Y yo después compré el de Bernardo Nante porque yo ya le veía la cola ahí muy fuerte. ¿Sí? No, no, te das cuenta cuando lees un libro cómo está de fuerte para poder entrarle. El espíritu del tiempo, de este tiempo, conciencia colectiva para explicar el tiempo. Ah, claro, por eso le llama espíritu del tiempo, por la parte menor. Porque si tiene uno que desplazarse, es lo que yo supongo que por eso le llaman espíritu. es la estructura psíquica constituida por un conjunto de valores, normas, prejuicios, costumbres, tradiciones incondicionantes al yo efectiva y cognitivamente. A las emociones, a lo cognitivo. O sea, es la construcción que se ha hecho alrededor del yo personal. Señala Jung, el peso de la conciencia colectiva es mayor entre las personas que menos acceso tienen a sus hechos interiores y es más, se han apartado de la vida incitiva. Pero está hablando de la conciencia superficial, de la conciencia más sociológica. Sí. O sea, ¿qué quiere decir esta parte si la traducimos? Que, en un ejemplo, que es más fuerte en una persona que tiene menos conciencia, una tradición folclórica del país. ¿Sí? Que hay que matar una llamita porque así se resuelve no sé qué y pues todos están de acuerdo. O sea, porque el grado de conciencia es otro. No es porque sean buenos o malos, simplemente los toros. Ahí en España tiran una cabra, no una cabra, sí, una cabra desde una torre de la iglesia. Están más primitivos ustedes que nada. O sea, este tipo de cosas están relacionadas a las tradiciones que influyen más en gente que internamente pues está poco desarrollada y poco evolucionada y además poco instruida, por eso es más fuerte en eso, ¿no? Entonces, la tradición genera influencia en esas personas y son reaces abandonadas. ¿Sí? Este es todo un tema sociológico muy importante. Ahí está el signo que él vio originalmente en la experiencia que tuvo. ¿Sí? ¿Se fijan? Círculo y la cruz. ¿Rumbo? Es como un sol. Sí, así lo vio, como un sol. Todos estos son dibujos de él. Él pintó estos dibujos y están en el libro rojo. También este. ¿No viste la confrontación que tiene él con su inconsciente que realmente con el alma? Sí. Eso es lo que en ese entonces. Todavía no me llamaba alma. Pues se empieza a tener, se empieza a despertar todo ese psiquísimo oculto que estaba esperando ser expresado. Recomendación fundamental. Por lo tanto, dad al hombre la dignidad y dejadlo que sea ser individual para que encuentre su comunidad y la ame. Se trata de confiar en el curso mismo de la vida. Esto es, aceptación de la vida psíquica en su conjunto permite hallar el camino. Por lo contrario, es menester aceptar la sombra, la invalidez, la fealdad como partes constitutivas de la vida en uno y en todos. Todo es uno. Lo que nos gusta y lo que nos aterroriza a pesar de que sea difícil aceptarlo para la personalidad y por los principios y valores que hemos sido educados. ¿Sí? Porque si la, si estamos sostenidos por el uno, él es también ¿qué? La oscuridad. La oscuridad. Y la luz. Fíjese que hay varios pasajes de Madame Blaski que habla de este tema. Yo tengo ahí en este que les digo de la sabiduría de la enseñanza esotérica cristiana habla mucho de ese tema. Sobre todo los gnósticos. el mismo el mismo Dante lo dice cantando es que lo hemos repetido si ustedes quieren llegar al cielo tienen que bajar a su infierno. O sea, no podemos dejar esa parte fuera del juego porque yo no quiero saber nada de mis de mis demonios solamente quiero ver lo bonito de mi vida. Pues estamos perdidos chicos. Si no vemos los demonios no vamos a subir nunca. Dizajut insiste mucho obsérvese cómo actúa con los demás cómo les habla cómo les contesta ¿sí? Porque a veces al contestar damos ahí un trancazo de energía a la gente ¿o no? A veces no estamos ni peleando con la persona simplemente nosotros estamos mal y ahora le damos el golpe y no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces la auto observación es básica porque si usted dice ¿quién soy yo? Oh bueno pues yo puedo decir Isaac Haul y pues empiezo a describir a la personalidad porque yo no me conozco pero si empiezo a decir bueno además hay ahí de repente es muy distraído de repente le sale el oleo y pues es capaz de amar una bronca pues empezamos a decir ay caray pues la personalidad es más de lo bonito que hay y hay también cosas que no son muy bonitas y aún eso no es el verdadero conocimiento es una parte que estamos iniciando a aceptar si tienen un pensamiento cualquiera y se preguntan de dónde viene con qué profundidad de la parte más oscura que tengo de la parte más más de luz que tengo de una parte más intermedia y de esa manera la persona se da cuenta y se puede autotestear se da cuenta de dónde suele medir la mayor parte de los pensamientos o de las cosas que hace o que dice y después de verlo ya decide cuándo se puede poner escenarios cómo se puede mejorar ese pensamiento normalmente ustedes y yo emitimos pensamientos así a lo loco ¿no? y no yo no voy a acondicionar para decir habría que disciplinar la mente pero vamos a suponer que los emitimos todos los pensamientos son neutros buenos todos a mí no es que no es así normalmente van contra alguien o no si no me dio lo que yo quería o no me parece lo que hace como yo lo quería entonces en teoría ese tipo de pensamiento vendrá más a mí porque yo lo estoy llamando y además lo estoy generando porque si yo estoy generando por ejemplo un pensamiento de envidia vamos a pensar yo tengo la entidad el de la medalla yo genero ese pensamiento de envidia entonces hay mucha gente que también piensa en mi envidia ¿qué le va a ocurrir a todos esos pensamientos que andan flotando por ahí? los atraen entonces mi envidia se va a reforzar con la envidia de otros y también al revés si yo soy una persona que está tratando de ser mejor ser humano y claro tener pensamientos de amor y compasión por los demás la gente que emita esos pensamientos esos pensamientos por simpatía magnética se van a descargar y van a reforzar esa esa es la función de un maestro o de un gurú o de lo que ustedes quieran ¿sí? o de un libro porque un libro nos inspira y genera pensamientos ustedes y yo cuando leemos un libro estamos generando pensamientos si ustedes se vieran verían que le salen así como globitos de la cabeza y están flotando alrededor ¿sí? de colores librando con diferentes frecuencias energéticas y todos tienen la pauta magnética desde lo que el libro está induciéndolos a ustedes más que la parte de los anaclados exacto ustedes lo pasan por ese anaclado y ahí sale si ustedes tienen por ejemplo ven una película de violencia y ya tienen ustedes violencia interior ¿qué creen que va a pasar? va a ser chupo de violencia para que se active más así si ya tienen si ya tienen no tienen violencia pero ven una película pues a mí se los puede despertar sobre todo a los jóvenes que no tienen tanto filtro ¿sí? en el de naranja mecánica ponen al criminal a leer cosas de la biblia y todo se pone todo y él se imagina que es el romano que le está pegando a Cristo y se siente o sea tiene un efecto contra la ruceta porque se le dio el libro sin las instrucciones de esa guerra y él ya estaba anclado allí entonces el libro lo usó para que su ángel tuviera sentido el movimiento del ángel es muy complejo es como el movimiento del promedio general de todo lo que pensamos hacemos y decimos y eso es muy complicado si no tenemos auto observación necesitamos observarnos permanentemente para poder después intentar una transformación como el suprasentivo es la fusión de los opuestos se da la paradoja de que su sombra el sinsentido se le opone sin embargo toma parte de él yo el sinsentido no lo puedo dejar porque es la sombra del suprasentido aquí ya venimos a decir lo que el sinsentido es la sombra de Dios no sé si ustedes como dice el pasaje bíblico de la doctrina secreta Dios es demonios inversos Dios es el demonio invertido comprendemos eso el suprasentido el suprasentido puede ser el sustituto de la unidad el sinsentido es el ubicarnos acá o ubicarnos acá por eso pongo las fechas así porque en realidad la línea entre la superior y la inferior están unidos entre más el suprasentido en realidad tiene una sombra que es el sinsentido o sea en el universo por más que hagamos lo que hagamos mientras yo no integre estos dos en la unidad yo estaré en este juego esto me parece claro ¿no? si es lo que apuese desde demócrito desde los presocráticos y luego pasando porque él estaba la tesis la títesis y luego la síntesis que la capacidad que tiene la persona de integrar las dos verdades en una tercera verdad y esa tercera verdad es invidente que a su vez se va a convertir en una nueva tesis que tendrá su antítesis y nueva síntesis y esa es la formación del desarrollo del buscador de la totalidad que se va haciendo de acuerdo a las limitaciones que va teniendo pero va ascendiendo en el sistema eso es lo que dice la dialéctica clásica lo que pasa es que aquí la presenta Jung más con una tecnología más de corte psicoanalítico pero digamos que es muy parecido solo que no tiene un sujeto epistemológico sino que la deja muy fija y en la filosofía se ve como algo que lleva hacia algún lugar no es nada más un suprasentido sino es una serie de suprasentidos en el sentido de que el suprasentido se vuelve a convertir en un nuevo sentido y ese nuevo sentido requiere una antítesis y así es como va creciendo hay que entender hay que entender que Jung de Proto se vio con cierta edad con un tonel de conocimientos y con un bagaje con un anclaje personal que no le permitía entender todo eso tenía que tener que irlo abandonando poco a poco para sumergirse y lo de mayor profundidad que hizo que es todo eso eso ya se salió del psicoanalítico eso ya son arquetipos y toda la parte heurística que hizo es increíble es muy buena porque se dejó ir hacia allá por eso no se publicaba porque en parte la comunidad científica pudo haberlo si ya lo acusaban de ser gnóstico si hubieran publicado el libro rojo en un momento determinado pues hubiera sido horrible para él en el sentido de lo que él quería a pesar de todo todavía estaba jugando un poco con la visión del mundo y aparte lo sentía como incompleto porque ves que seguía y seguía y lo siguió escribiendo y ya casi iba a morir y seguía con el tema y poco antes de morir le andaba con el epílogo que empezó en el 59 y cuando llega Eva todavía no queda claro que lo tuviera bien integrado lo que pasa es que muchos de los grandes seguidores de él hacen el ejercicio de integración hacen la grosa completa de la obra porque como que lo desquició un poco esto lo llevó a un terreno a una edad y con una formación que le era muy difícil empezar a bucear sin embargo la encontró y hizo lo que pudo para narrarla a la hora de relacionarla con las bases del psicoanálisis cada vez era más difícil entonces tuvo que tuvo que entregarse a la espiritualidad que es donde estaban las claves para poder entender eso incluso en la última obra de él ya habla realmente de él hablaba de la reencarnación de alguna forma los gnósticos enseñan la reencarnación y la reencarnación es lo mismo que estamos viendo ahí es una gran síntesis que es la vida que se convierte en una nueva tesis que es la nueva vida que va a tener una nueva antítesis que va a generar una nueva síntesis que es cuando morimos etcétera un seminario y puso todo más o menos como esto menéuticamente con las velas los hiciste caminar los como que los moviste a otro tiempo a otro espacio de otro tiempo y tuvo un impacto tremendo en Barcelona si se trató de un taller en que pasamos a le dimos como más que discutir hablar le pedí a la gente que lo hiciera y fueron los misterios de Leucis entonces fue a otro tiempo a otro momento con las limitaciones no como lo hizo yo pero con el partido porque era un monasterio etcétera o sea tuvimos que hacer una especie de columnas de ese tipo griego del templo de Leucis o sea era un salón muy grande entonces el grupo unos 40 50 personas que había iban recitando por ejemplo la invocación a la diosa Deméter y haciendo la peregrinación que ella hace buscando a su hija Persephone porque fue raptada por Ares y van buscando y llegan al pozo donde Plutón o Ares llegan al pozo donde ella se sienta y llora a su hija que después fue el pozo donde se iniciaron los misterios de Leucis entonces vamos como yo conocía bastante la historia el mito pues fui reproduciendo en todo ese proceso las partes y dándole como un cariz místico mítico o no pues lo importante es que en el momento de la hipoteca aparece la diosa Deméter entre todos que este es el momento de los grandes misterios la gente se impactó claro se convierten en hermeneutas porque están viviendo como en el sueño porque en el sueño somos hermeneutas y estamos en un espacio de tiempo que no entendemos cuando regresamos a la conciencia normalmente lo sacamos de ahí y lo ponemos en el contexto de ahora y el psicoanalista si no tiene suficiente conocimiento pues todo lo lleva nada más a la capita superficial de aquí y ahora y se pierde todo el bagaje que hay detrás y lo interesante es que yo esa noche tuve su sueño donde alguien me decía oye que cosa hiciste así me decían en el sueño que no faltaban muchas cosas que quieren que haga yo si no tengo los recursos no estamos en la época griega para hacer los misterios como de hicimos lo que pudimos pero alguien me reclamó pero sí era un reclamo así oye que faltó esto si no estoy haciendo no sé los misterios eran misterios secretos no se sabía de ellos y a los que hablaban les daban cuello es que imagínense se reconcilia uno con su pasado y se reconcilia uno con el anterior porque viene un sentido de reencarnación ya no es nomás leerlo y decir que sí creo o no creo es un sentido de reencarnación a través de la transformación yo creo que es lo que trató de hacer a la hora de construir este libro aquí vemos a un hombre desesperadamente con una intensidad tratando de entender cosas que no puede y buscando con las herramientas que tiene cosas para poder reproducir y seguramente se reunió con monjes y con personas que ya le podían dar esta explicación que era esto que es muy interesante lo que decimos en la mañana a partir de andar en el desierto viene el cuarto momento trata del descenso al infierno o sea después del desierto viene el infierno recuerden que no puede subir al cielo si no va al infierno la muerte y la resurrección del héroe y la concepción de Dios a partir de este espantable visión que él tiene que le da al espíritu de la profundidad el espíritu de la profundidad le da esas visiones o sea como a Dante le da el infierno acuérdense que Dante pasa por sus infiernos ayudado por el alma que es Margarita y también ayudado por Virgilio su guía entonces Jung de alguna manera se enfrenta a esas imágenes Jung anticipa aquello que reclama el espíritu de la profundidad el asesinato o en definitiva el sacrificio del héroe rubio desintido y de la emulación de un Dios externo que reúne lo bello y lo bueno en pos del nacimiento en su interior y un Dios ambivalente que reúne en sí lo feo lo bello y lo bueno esta parte es compleja pero que quiere decir aquí Jung yo durante mi vida me fui me guié por el sentido exterior o no el éxito el poder el dinero lo que un un héroe común y corriente por si representa un héroe un héroe muy interesante es uno en la tradición alemana un héroe que vence al dragón Faffer se baña con su sangre para este creo que es ese ¿no? sí se baña con su sangre y se vuelve inmortal salvo una hojita le tapa la espalda que es la parte que no puede bañar la sangre de Faffer el dragón y después pues se dedica a ser de las suyas conoce ¿cuándo era la amada de Siegfried? se me olvida bueno ya no me acuerdo al final él le revela porque es un mito muy interesante que ojalá pueda buscarlo revela a un amigo de él el lugar que tiene como su talón de Aquiles ¿no? y alguien lo mata claro pero Siegfried representa todo aquello por lo que la cultura alemana lo europea sobre todo alemana alemana buscaba ¿no? el triunfo la belleza del hombre rubio el héroe con la mujer porque hay una mujer que hay una heroína también en este juego etcétera entonces él tiene que ¿qué? lo tiene que matar porque eso representa la forma de vida que había llevado y dice que él sueña donde lo mata por la espalda de frente no lo podía yo matar él dibuja eso junto con otra entidad que es su sombra matan a Siegfried simbólicamente esa forma de vida esto lo comprendemos pero Peter Siegfried por la parte del Meneut es su hermeneuta porque es su cultura es su cultura el Siegfried representa por ejemplo ¿quién representaría la cultura de los tres? ¿Varicocha? 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 ¿Cómo se llama? A Viracocha Viracocha o sea la que quieran por ejemplo Aymara ¿a quién? a Viracocha Viracocha representa sus costumbres sus tradiciones ¿no es así? todo aquello que les da estabilidad a los comunales ¿no? a las comunidades que las mantienen bajo ciertas condiciones etcétera y contienen ideas con ciertos prejuicios ¿cómo transformas? en teoría ustedes si hubieran tenido la misma experiencia que yo deberían matar a este ser simbólicamente porque representa la estructura de cómo viven ustedes en la comunidad de Bolivia ¿comprendemos eso? pero está sincretizado ¿no? lo que es la cosmovisión anguina con el catolicismo sí yo lo que trato de decirles a ustedes que si hubieran si hubieran seguido los pasos de Jung en este ejemplo lo que trata de decirle el espíritu de la profundidad es que debes acabar con todo aquello que te ha llevado a lo que te ha llevado y que ya no y tienes sin sentido porque perdiste el sentido ¿sí? y te vas al contexto que se le venía y tienes que reconocer que esa forma de vida que si representa Siegfriedo no es que haya matado a Siegfriedo representa la vida que había llevado tiene que desaparecer para darle espacio nuevo al suprasentido o sea liberarse de lo atabito exacto si lo podemos traducir así probablemente tenga más contexto tanto que al final al final Jung se ve crucificado como el Cristo pero de esta manera porque él se debe convertir en que no dice Pablo dejad que el niño el niño Jesús y el Cristo nazca en vosotros ¿no dice eso? sí ¿qué pasa si Jesús y el Cristo nacieran en nosotros? ¿qué le pasaría a la personalidad? chao muy para allá chao tendría que qué porque no es compatible vivir en el mundo y vivir a ese nivel estamos hablando a nivel muy profundo no podemos vivir decía Blavatsky no puede usted poner un pie en una barca y el pie en el mundo y en el pie espiritual porque un día se va a caer o somos o no somos como decía este cuate Hamlet ¿sí? o somos o no son y a la larga no ahorita pero a la larga si ustedes siguen el sendero de la transformación la vida les va a decir o eres o mejor no le entres ¿comprendemos? porque va a exigir va a exigir un cambio de vida una purificación un equilibrio una armonía un tipo de vida que nosotros para el mundo normal es normal no es normal es anormal es un bicho raro es un marciano que llegó y que ahora quiere cambiar la vida por eso la sociedad se opone hasta qué tipo de gente no la quiere porque le va a trastocar todo por eso un Krishnamurti entiendan la forma de Krishnamurti de hablar y darle pago a todo a la iglesia a la política todo acababa con todo toda institución es lo mismo no más que de otra manera dicho de otra manera Krishnamurti vivía con una coherencia tremenda tú lo viste una cama un rodón una pesita pero lo que él trataba de decir es que todo esto nos tiene aficionados nos mantiene controlados tenemos que acabar con todo bueno lo que le dice a Juna a Krishna a Krishna le dice a Juna tienes que matar a todos están mis maestros mis amigos mis familias tienes que acabar con ellos y no es que tiene que matar a sus familias tiene que acabar con las formas internas que lo están aferrando a eso y ya no puede seguir creciendo porque está aferrado esto lo podemos entender mejor ahora esto nunca es de golpe es gradual habrá por aquí algún machazo que se diga yo me tiro como aquel que se quita el tabaco de golpe si los hay o no pero la mayoría no los ha no los somos así vamos que el camino así así o no por eso tanto esto se lleva a vidas salvo que sean ustedes muy machos o machas le den duro y quieran crecer a ese grado si se puede que se han usted lo insistía si se puede pero hay que hacer un esfuerzo y sufrirá la personalidad sufrirá horrores porque le están negando todo entonces ahí no cualquier alma tiene poder tiene que ser un alma muy poderosa que aguante lo que le tire lo que es el sendero oculto del que hablaremos hoy en la noche entonces esta parte final creo que viene aquí algo más que significa un viaje infernal hacia el futuro es un viaje a los abismos que guardan el germen de lo que va de venir el espíritu de la profundidad le abre los ojos así a Jung y ve el mundo multiforme del alma es la experiencia del descenso a los infiernos el alma no solamente es bella buena amorosa llena de principios éticos también es que oscura magna maneja la magia negra si ustedes ven la vida de Isis la reina Isis ¿cómo es Isis? reina del cielo madre del mundo pero señora de la magia ya la van a ver el domingo no pobrecita la van a ver así todo bueno ¿qué pasa aquí? ¿por qué lo repito? déjame ver si creo que se volvió a repetir ah no, no es diferente perdón Isaac y eso tiene que ver con el que Jesús haya tenido que bajar a los infiernos también ¿por qué el Buda tiene la tentación de Mara antes de iluminarse? le presenta a las chicas ahí le presenta el poder y todo porque lo tentaba es que Mara es la sombra no lo va a soltar hasta el final y a Jesús tampoco lo soltó los 40 días el desierto era el demonio que lo tentaba la otra parte por eso no la podemos dejar no se puede negar no se puede reprimir no se puede destruir siempre estará con nosotros salvo que ustedes les dé por decir pues yo soy buenito buenito hasta el final van a sufrir porque entre más bonito más poderosa es la sombra wow hasta esos grandes seres tienen su parte pura a mi me decía Juan Viñas hay dos dos Juárez si ya conocía los dos pero me quedo con uno de los mejores el mejor o no esperarse que queden ustedes con el mejor bien bien bien